Vamos a empezar esto rápido porque les tengo que decir todo el cast de esta película Y salen tantos actores que no sé cuánto me voy a tardar Eso y que... Estoy muy cansado Pero amo a Wes Anderson, cada vez más Así que hablemos de The French Dispatch The French Dispatch o en México titulada La Crónica Francesa Es la nueva película de Wes Anderson Que por cierto salió en muy poquitas salas Y casi todas en VIP No sé si eso es como algo Que se considera que los fans de Wes son fresas o pudientes o no sé Pero sí, casi todas las funciones estaban en salas VIP No sé por qué Pero bueno, esta película es protagonizada por Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Cedoux Frances McDormand, Timothy Chalamet, Lina Cudry Jeffrey Wright, Bill Murray, Owen Wilson Y muchos, muchos más Y en esta nueva película vemos como Wes Anderson toma como un camino diferente Un poco diferente al tipo de historia O en este caso historias que quiere contar Es descrita, incluso en la sinopsis es descrita como una carta de amor a los periodistas Al periodismo y a la revista de The New Yorker Y esta específicamente de French Dispatch trata sobre una revista ficticia que se llama igual que la película Que es de una persona americana, de una revista estadounidense Pero basada en un pueblo ficticio también en Francia Y que se enfoca en contarnos historias de lo que pasa en ese pueblo en Francia a mediados del siglo pasado Y la película está estructurada pues como una de estas revistas Esto quiere decir que tiene como una introducción y luego tres partes como de diferentes categorías por así llamarlo Digamos que la película es como un número de esta publicación Tiene la sección de arte, de política y sociedad y una que es como de comida Entonces con la duración aproximada de una hora cincuenta de French Dispatch Cada una de estas historias dura como entre veinticinco y treinta minutos Y pues esto da para algo que probablemente va a dividir a la gente, al público general Al ser tres historias completamente diferentes No hay una temática que sí resalte sobre toda la película Cada una tiene sus actores, cada una tiene sus propias temáticas Y no están de ninguna manera conectadas más que por el hecho de que pues salen, son parte de la misma revista Y que reflejan lo que pasaba en la sociedad en ese pueblo ficticio Lo cual pues es lo que hacen muchas de estas revistas de este tipo Que es reflejar lo que pasa en la sociedad en un tiempo en específico Pero por lo mismo es que no tiene personajes tan, tan profundos o tan desarrollados Es porque simplemente no hay tiempo de eso Y creo que entre estas cosas que menciono es donde encuentro mi principal problema con la película Y es que sentí que le falta como esta temática humana La cual me hace conectar tanto con sus otras producciones Sea una historia de amor, de amor joven Una historia de amistad y lealtad O de depresión al llegar a la vida adulta Yo personalmente, es un tema muy personal Es por eso que amo tanto las historias de Wes Anderson Y es por eso que conecto tanto con ellas Siento que me es fácil empatizar con muchas de las historias Y con los personajes que nos presentan Y en esta personalmente no sentí esa conexión Y pues también está el tema de que el periodismo americano es uno bastante único Y es muy, muy diferente al periodismo mexicano Y por lo mismo es que no me llegó esa carta de amor Que Wes Anderson dice que quiere contar Pero todo esto que digo no es que le haga una mala película Simplemente estoy diciendo como yo no sentí esa conexión Pero fuera de eso la verdad es que es una que disfruté bastante Tiene los mismos Wes Sanderismos que ya conocemos Y siguen aquí bien y presentes Creo que si has visto cualquiera de sus películas Principalmente a las más recientes sabes que tienen un estilo muy, muy marcado El tipo de cinematografía La música que se vuelve a reunir con Alexander Desplat Las tomas estas súper simétricas Su comedia muy visual Los movimientos de la cámara A los personajes muy excéntricos y dirigidos muy a su manera Es Wes Anderson siendo Wes Anderson Y curiosamente teniendo tantos actores Si bien no nos permite involucrarnos tanto en sus personajes Si nos da la manera de ver como Wes Anderson dirige a cada uno de ellos Y te da diferentes perspectivas de lo que pueden hacer como actores Muchos de los que ya conocemos Ya sean los de siempre como Bill Murray Owen Wilson O Adrian Brody O ver a nuevos actores meterse como a este Wes Sanderverso Como mi buen Timothy Shalame O Benicio del Toro Y otra cosa que me gusta Que no es tanto en sí de la historia Sino de lo que está causando la película en la audiencia Es que he visto que no hay como un consenso general de cuál es la mejor Tenemos tres historias de las tres como categorías O secciones de la revista que ya les conté Y siento que cada persona la va a ver Y va a decir mi favorita fue esta por esto Mi favorita fue esta otra por esto Y pues eso te da de qué hablar después de salir al cine Y pues creo que siempre es bueno que una película te deje de qué hablar Ya sea con quien fuiste a verla o con tus amigos que ya también la vieron Pero así como con The Last Night in Soho de Edgar Wright hace poquito Aquí le estoy dejando mi reseña The French Dispatch me parece de las No quiero usar la palabra peores o más flojas de Wes Anderson Digamos que no la tengo en mi top 5 de él Pero pues siendo un director tan bueno eso no quiere decir que sea una película mala Sigue siendo una película que disfruté mucho Tiene su comedia Tiene sus visuales increíbles Es bellísimos Y es una que probablemente vuelva a ver cuando llegue a streaming Es simplemente el tema de que pues Wes Anderson es tan bueno Que es difícil que la ponga o considere ponerla entre las que yo pienso que son las sus mejores Lo que sí les puedo decir es que si tú no eres fan del director O eres muy como pues algunas sí otras no O su estilo simplemente no es de tu agrado Esta probablemente no va a ser tu película favorita Si viste Gran Budapest Hotel, Moonrise Kingdom Y dijiste no está raro no me gusta no es mi tipo de película Probablemente te pase lo mismo con esto o igual hasta más Y del otro lado también está si eres fan del director Es obviamente una película que tienes que ver y que vas a disfrutar Y es por eso que yo a The French Dispatch le doy un 7 Seña rápida, cortita, directa Creo que ya más o menos sé dónde la pongo en mi ranking de Wes Anderson Probablemente para cuando lo edite ya lo tengo Aquí se los estoy dejando Mi favorita sigue siendo Moonrise Kingdom Y Rushmore está ahí cada vez acercándose más Pero ahora quiero que tú me platiques cuál es tu película favorita del director Qué piensas de él, qué es lo que más te gusta de su estilo Lo que me quieras comentar aquí abajo Ya saben como siempre se agradecen esos comentarios Y pues nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ch